Hay un pescador cayendo Hay un pescador cayendo Cae, 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 cae Cae, cae todo lo que putas Vale Venga, vas a ser el protagonista de los vídeos Cae un poquito más, ¿qué haces un poquito? No, no Con el winche, con el winche La otra mano suéltala Ahí está, ayúdate con el winche Vale, vale Ahí, sí